El Labrador debe su gran popularidad a que tiene un carácter excepcionalmente equilibrado. El Labrador Retriever es un perro extremadamente activo, ágil, de confianza y tenaz, que además posee un sentido de olfato notablemente agudo y nada especialmente bien. Se considera un perro de rastreo y rescate, además de un maravilloso compañero. El Labrador Retriever es una de las razas más propensas a la obesidad y este riesgo se puede incrementar con la esterilización. En comparación con otros perros con un peso equivalente en especial con el Golden Retriever, el cuerpo del Labrador contiene una mayor proporción de grasa y menos musculatura, por lo tanto sus necesidades energéticas son menores. Para mantener su peso ideal es fundamental aportarle estrictamente la energía necesaria, según el nivel de actividad que lleve a cabo. El Labrador Retriever tiene un pelaje excepcional, espeso y aislante, que proporciona protección frente al frío. Es un pelo corto y denso que repele el agua con facilidad, ya que el Labrador produce más sebo que otras razas. Las secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas se mezclan y forman una emulsión que hace que su piel sea resistente al agua. Una vez en la superficie, el sebo está colonizado por bacterias que producen lipasas, las cuales a su vez producen ácidos grasos con propiedades antibacterianas. Este pelaje único, que es uno de los mayores atractivos del Labrador, requiere nutrición y protección. El Labrador nunca modera sus esfuerzos, por lo que las articulaciones se ven sometidas a fuertes presiones. Las lesiones en el ligamento cruzado no son raras en esta raza deportista. La nutrición puede ayudar a prevenir problemas articulares, tales como la displasia de cadera y la osteoartritis. Cuando se ejercita durante un largo periodo de tiempo, el Labrador es más vulnerable a las lesiones causadas por los radicales libres o el estrés oxidativo. Los perros tienen por naturaleza un sentido del olfato mucho más desarrollado que los seres humanos, pero el Labrador se considera uno de los más impresionantes en este ámbito. La mucosa olfativa que cubre las cavidades nasales del Labrador equivale a una superficie de 200 centímetros cuadrados, frente a los escasos 2-3 centímetros cuadrados de los humanos. El Labrador es capaz de localizar moléculas a un nivel de concentración un millón de veces inferior. Además, está dotado con una memoria visual excelente que le permite destacar en actividades de rastreo. Para proteger la capacidad visual del Labrador, es importante luchar contra las lesiones oxidativas que afectan al cristalino y la retina. Las características particulares del Labrador exigen una respuesta nutricional que se adapte perfectamente a sus necesidades. Por eso Royal Canin ha creado Labrador Retriever 30, el primer alimento hecho a la medida de los Labradores. Labrador Retriever 30 ayuda a mantener el peso ideal al mismo tiempo que le proporciona energía, 3.700 calorías por kilogramo, con un 30% de contenido en proteína y sólo un 13% de contenido en grasas. Este alimento aporta al Labrador todos los elementos necesarios para una estructura muscular potente, pero sin correr el riesgo de acumular un exceso de grasa. La incorporación de L-carnitina permite que la grasa sea utilizada como combustible. El almidón procedente de la cebada tiene una característica particular, ya que se digiere de forma muy gradual y evita el hambre gora y las semillas de psyllium actúan como inhibidoras del apetito. Además, el tamaño, la forma y la densidad del alimento han sido especialmente diseñados para propiciar una sensación de saciedad. Para el mismo peso de alimento, el volumen es mayor que con otro producto. Labrador Retriever 30 aporta todos los aminoácidos, en especial cistina y metionina, esenciales para un pelaje saludable. Las vitaminas A y B regulan las glándulas sebáceas y luchan contra la seborrea. Los ácidos grasos insaturados omega-3 reducen las reacciones inflamatorias y el omega-6 garantiza un pelaje lustroso. Asimismo, contribuye a la síntesis de las cerámidas, que juegan un papel fundamental en la función protectora de la piel. Labrador Retriever 30 protege las articulaciones gracias a la acción combinada del sulfato de chondroitina y de la glucosamina, que juegan un papel importante en la síntesis del cartílago. Además, un complejo antioxidante que incluye vitaminas C y E, taurina y luteína, permite contrarrestar de forma eficaz los mecanismos degenerativos del estrés oxidativo. Para proteger la capacidad visual del Labrador Retriever es fundamental proteger el cristalino y la retina, y ese es el papel de la luteína y de la ceaxantina, que están presentes en Labrador Retriever 30. Además, el complejo sinérgico antioxidante ayuda a mantener las funciones cognitivas y retrasa los efectos del envejecimiento.